¿Qué tal, amigos? Sed muy bienvenidos a una nueva Hora Santa. ¡Ay, sí! Bienvenidos. Hoy día domingo, ¿verdad? Domingo, día del Señor. Domingo, día para el Señor. No solamente es un tiempo de Él, sino que es un tiempo para Él. Hay que devolverle a Dios, retornarle todo el bien que Él nos hace. Aquí, el armario sacristía. Bueno, ya os acordaréis de que cuando yo pongo los santos en estas imágenes, lo saco de aquí, de este armario que tengo. De forma que este armario se podría llamar el cielo, el pequeño cielo. Un cachito de cielo. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí están, iba a decir Jesús, no, aquí están los santos. Aquí tenemos la figura de Santa Gemma Gargani, de ¿quién? Del Padre Pío, San Miguel Arcángel, de San Martín de Porres, Fray Escoba. Y de, bueno, y de otros santos. Evidentemente, una de la Virgen María. Como sea, aquí lo tenemos y vamos preparando todo. Pues va, adelante con la Hora Santa de hoy, que hemos escuchado en la misa, el Evangelio, que siempre es la lectura principal de la celebración de la Eucaristía, este hombre que era ciego, ¿no? Este hombre que era ciego. Y este ciego que le pide a Jesús, Señor, que pueda ver. Él no puede ver. Ciego no puede ver. Y le pide, Señor, que pueda ver. Tengo los ojos, tengo toda la parte, en principio, de mi cuerpo, que sí, que serviría para que pudiera ver, pero no lo estoy haciendo. No veo, no veo, no veo. Jesús es quien nos da, nos concede este don de poder ver, de poder contemplar, de poder observar, de poder captar con la mirada lo que nos rodea. Pues bien, ahora vamos a hacer la Hora Santa y lo que intentamos captar con la mirada es la mirada de Jesús, la mirada del Señor, ¿sí? Pues bien, adelante con la Hora Santa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas ser cambiado, Señor Necesitas más de ti Necesitas más de ti Necesitas más de ti Necesitas más de ti Bendito Jesús Bendito Señor Alabado seas glorificado Jesús, glorificado Señor tú eres el que devuelves la vista al ciego este es uno de los milagros que ya el Antiguo Testamento pues atribuía, afirmaba, decía que correspondería al Mesías al enviado de Dios, que correspondería al Redentor, al que viene a salvarnos al que viene en el nombre del Señor, del Señor Dios evidentemente, ¿no? En ese momento en que no se distinguía aún entre Padre, Hijo y Espíritu Santo y a decir verdad, cuando intento hacerlo yo con mi celebro, me cuesta, ¿eh? Pero bueno como sea, aquí está, tú Jesús eres el enviado eres la palabra de Dios y por esto mismo, porque tú eres la palabra, curas con la palabra este ciego no te podía ver y con tu palabra, pues, le sanas gracias Jesús, gracias Señor por este milagro bonito por este milagro este milagro, pues, suave, instantáneo es como si tú le hubieras dado permiso para ver a este hombre si te acerca este hombre y dices maestro, haz que vea tú dices, bueno tu fe te ha salvado que así sea, ¿no? qué bonito Jesús solamente tu palabra cuando toca el corazón este hombre tenía el corazón abierto de par en par y por esto ocurrió el milagro es esto lo que me pasa a mí y quizá por lo cual no me ocurren a mí los milagros estos milagros, ¿no? tengo mi corazón cerrado tengo mi corazón a medias tengo mi corazón comprometido, ¿no? con otras cosas luego, pues, ya está Señor Jesús bendito, alabado seas porque con tu palabra das vida a estos ojos y cambias la vida, la existencia de este pobre hombre renuévame Señor Jesús ya no quiero ser igual renuévame Señor Jesús pon en mí tu corazón porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti necesita más de ti necesita más de ti bendito Jesús bendito Señor porque tú te dejas ver tú te dejas ver tú te dejas oír escuchar ¿verdad? yo puedo verte puedo verte con mis ojos puedo verte con mis ojos pues bueno en las representaciones que hemos hecho de ti las figuras las imágenes esculturas pinturas como sea pero lo que tú quieres sobre todo que yo vea son tus obras lo que tú quieres que yo vea es tu corazón gracias a tus obras ¿verdad? tu corazón gracias a tus obras ven Jesús ven Señor bendito y alabado seas glorificado por los siglos amén pangé lengua gloriosi corporis misterium sanguinis que preciosi quem in mundi precium fructus ventris generosi rex rex fudicent sinium nobis matus nobis datus ex intacta virgine et 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 in mundo conversatus sparso berbis emmine sui moras incolatus miro clausit ordine amin 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 gas para as 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 Gracias. 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 Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras, ábreme que quiero entrar. Que estoy a la puerta y llamo, el corazón que te he dado, es morada que yo anhelo. Pero es tan digno y sagrado Que estoy a la puerta y llamo Si me abres entraré Y yo cenaré contigo Y si no me abres seguiré Afuera como un mendigo Estoy a la puerta y llamo Esperando a que me abras Ábreme que quiero entrar Que estoy a la puerta y llamo El corazón que te he dado Es morada que yo anhelo Pero es tan digno y sagrado Que estoy a la puerta y llamo Si me abres entraré Y yo cenaré contigo Si no me abres seguiré Afuera como un mendigo Llamando 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 Pides permiso Pides permiso Pides permiso Tu visita No es algo Dicho así Digamos así Trivial No es algo superficial No es algo Pues bueno Poca cosa Todo lo contrario Tu visita Y tu presencia Tu sola presencia Es ya Transformadora Tantas veces ¿Verdad? Únicamente No se transforma El que no quiere El que tiene La puerta de su corazón Cerrada Ven Jesús Ven Señor Bendito y alabado seas Señor Jesús Lo que hemos leído Este domingo En el Evangelio Del ciego Que pide ayuda Que te llama Hijo de David Ten piedad de mí Parecería que Fuera un cambiar Los papeles De esta propia canción ¿No? El que pide El que demanda El que es pobre Ya no eres tú Sino que es El fiel El alma ¿No? En este caso Pues este hombre Ciego Fue su propia enfermedad Su dolencia Su mal La que le motivó A que Pidiera tu ayuda Ven Jesús Ven Señor Ven Señor Tú que ayudas A los pobres Tú que ayudas A los necesitados Tú que ayudas Y sabes al encuentro De la oveja perdida La oveja descarriada Por eso mismo Bendita enfermedad La cual Pues provocó Este grito De auxilio Por parte De este hombre Bendito Jesús Bendito Señor Alabado seas Yo te doy gracias Yo te glorifico Porque este pequeño diálogo Que tú tuviste con él Una simple pregunta ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Será acaso Jesús Que no lo sabías? Claro que lo sabías Jesús Además Este ciego Cuando leemos El Evangelio Se nos dice su nombre Por lo tanto Es alguien Que era conocido Señor Jesús Tú también lo conocías Seguramente En cualquier caso Lo conociste Como a Felipe Que tú le dices Te he conocido Cuando estabas Sentado Debajo la higuera Te he visto Perdón Cuando estabas Sentado Abajo la higuera Bendito Jesús Bendito Señor Alabado seas Glorificado Por los siglos Amén Yo soy Esta persona Necesitada De tu luz Necesitada De tu don Necesitada De tu gracia Para poder ver Y en este caso Ocurre algo Muy curioso Este hombre Este hombre Que logra Pues Venir a ti Llegar a ti Acercarse a ti A ti te ve Auténticamente Como quien eres El hijo de David Pero no puede ver El resto del mundo Gracias a la fe Tú le concedes Poder ver El resto del mundo Bendito Jesús Bendito Señor Alabado seas Estoy a la puerta Y llamo Esperando a que me abras Ábreme que quiero entrar Estoy a la puerta Y llamo El corazón Que te he dado Es morada Que yo anhelo Pero es tan digno Y sagrado Que estoy a la puerta Y llamo Si me abres Entraré Y yo cenaré Contigo Si no me abres Seguiré Afuera Como un mendigo Llamando 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 Gracias. 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 Que sea un dulce sonar para ti. Muy bien. Vamos ahora a leer a nuestro queridísimo San Pierre Julien Neymar. Este canto Te amo rey no sé por qué tiene algo especial para mí y no pararía de cantarlo. Alguna vez os lo he dicho que hay canciones cantos de estos que para mí son como infinitos. Digo los podrías ir repitiendo en bucle casi y no pasaría nada porque porque con este canto concreto estás 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 con el Señor no sé quién lo inventó pero bueno fue una inspiración muy bonita del Espíritu Santo. ¿Verdad? Luego pues este es el punto. Estos cantos infinitos que no tienen fin que estás 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 vas cantando cantas más fuerte más flojo pones emoción como sea pero estás son capaces de crear una atmósfera. Pues bien vamos con la atmósfera del libro. Hoy vosotros sabéis que el domingo es una solemnidad como tal siempre aunque sea tiempo ordinario el color verde pues hoy es la fiesta de un santo español y de aquí de mi tierra. Un santo de Cataluña San Antonio María Claret el fundador de los misioneros del Inmaculado Corazón de María los claretianos los claretianos San Antonio María Claret. Pues bueno no le celebramos la fiesta el domingo pasa por delante pero bueno solo quería hacer esta referencia quizá algún día de esta semana que viene que no tengamos ningún santo en especial le leamos alguna cosa. Pero bueno hoy toca San Pierre Julien Eymar. Y leemos y dice así a ver que me entere yo sí ok dos columnas de texto vamos a leer Jesús sacramentado es nuestro centro este es el tema de hoy. Pero en qué forma en qué estado de la vida de Jesús debemos poner nuestro centro tal es la cuestión vital no hay que poner este centro en un estado pasado de vida de la vida de Jesús. Porque el amor no vive de lo pasado sino del presente lo pasado es objeto de culto de gratitud de las virtudes pero el corazón no para en esto. La Magdalena no se contenta con ver a los ángeles y la tumba gloriosa de Jesús sino que como también los apóstoles quiere ver a su señor vivo. El ángel de la resurrección reprendió a las piadosas mujeres que quedaban en el sepulcro porque buscáis entre los muertos a quien está vivo y de anunciar su resurrección a sus discípulos. Así puede decirse también a las almas piadosas porque pretendéis quedaros en el establo de Belén en la casa de Nazaret o en el Calvario. Bueno, Jesús ya no está ahí, no hizo más que pasar por ahí. Bien está que honréis su paso, bendigáis las virtudes en él practicadas por su amor, pero id más lejos, buscad a él mismo. La falta de muchas personas piadosas consiste cabalmente en pararse demasiado en los misterios pasados sin llegar hasta donde está presente ahora Jesucristo. ¿Y dónde está Jesucristo para que con él podamos vivir y morar? Pues está en el cielo para los bienaventurados y en el santísimo sacramento para los viandantes. Jesús dijo estas infalibles palabras, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre mora en mí y yo en él. Aquí tenemos, por lo tanto, el centro eucarístico del cristiano. La divina eucaristía es su morada de amor. Es centro divino y humano a un mismo tiempo porque Jesucristo es ambas cosas. Es centro vivo, actual, personal, siempre a nuestra mano. ¿Puede el hombre tener acá en la tierra un centro más santo ni más amable? La divina eucaristía no es cielo en la tierra. He aquí que creo nuevos cielos y nueva tierra, dice el vencedor de la muerte y del infierno. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios permanecerá con ellos. Él será su Dios y ellos serán su familia y su pueblo. Por eso el alma no tiene que ir al cielo en busca de Jesús, pues no es ese el lugar donde ahora debe buscársele. A donde tiene que ir es al santísimo sacramento. Muy bien. El santísimo sacramento es en la tierra su único tesoro y su único placer. Ya que Jesús está en la eucaristía personalmente, por ella toda su vida debe orientarse hacia el augusto sacramento como el imán hacia su centro. Con la divina hostia el adorador se encuentra bien en todas partes. Ya no hay para él ni destierro, ni desierto, ni privación, ni desdicha. Para castigarle, hacerle desgraciado o hacerle morir de tristeza, sería necesario quitarle el sagrario. Entonces sí, la vida no sería para él más que agonía prolongada. Y todos los bienes y glorias de este mundo no tendrían para él otro valor que el de triste cadenas. Cual israelita cautivo a la vera del río de Babilonia, recordando su amada Sion, el discípulo de la eucaristía, no cesaría de llorar lágrimas amargas con el solo recuerdo del cenáculo. Nada extraño, por tanto, que el primer cuidado del adorador al llegar a la tierra extranjera sea buscar el palacio de su rey. Búscalo, pregunta por él en todas partes. Y cuando finalmente descubre a lo lejos la flecha lanzada al cielo reveladora de la mansión de Dios, su corazón salta de gozo como el de un hijo al ver el techo paterno no visto desde hace tiempo y como el de una esposa que divisa el buque que desde lejanas tierras le trae su esposo. Y cuando el adorador franquea el atrio del templo santo, cuando ve la misteriosa lámpara que cual otra estrella de los magos señala la presencia de Jesús, oh, entonces con qué fe, con qué felicidad, con qué ímpetu amoroso se postra ante el sagrario. Como salta a su corazón todas las barreras, como pasa por entre las rejas de esta cárcel eucarística y desgarra los velos sacramentales y se arroja adorando a los pies del amado de su dueño de Jesús, hostia de amor. Oh, cuán bien caen entonces al discípulo del amor aquellas palabras del tabor, que bien se está aquí, Señor. Con el real profeta canta alegramente, cuán amables son vuestros tabernáculos, Señor de los ejércitos. Mi alma desea hasta desfallecer los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se regocijaron en el Dios vivo, porque en él halló el pájaro casa para sí y la tórtola nido donde poner sus polluelos. Vuestros altares, Señor de las virtudes, Rey mío y Dios mío, dichosos, Señor, los que habitan en vuestra casa, por siglos sin fin os alabarán, porque vale más que mil un día pasado en vuestros atrios. Prefiero ser el último en la casa del Señor que habitar en los palacios de los pecadores. Salmo 83 Uff, amigo de elección, ¿verdad? Pues bien, lo dejamos aquí, meditamos, adoramos. Esperamos aquí, meditamos, ¿verdad? Gracias. 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 Te abro mi corazón, lléname con tu amor, inundame, satúrame, ven, Espíritu, ven, 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 ven Amor, inundame, Satuame, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Entra, te abro mi corazón, lléname con tu amor, inundame, Satuame, ven, Ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Entra, te abro mi corazón, lléname con tu amor. Inundame, Satuame, ven, Espíritu Santo, ven. 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 Gracias. 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 Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo. Bendito sea el Espíritu Santo, paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo, paráclito. Bendita sea la extensa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San Antonio, María Claret. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea San José, mis amigos y en sus santos. Benditiendo sea suthers, aménracias, amén. Bendito sea su sal мер de diario. terminamos este encuentro que siempre es precioso, siempre es maravilloso con nuestro Señor pues nada, que descanséis que cojáis fuerzas para empezar una nueva semana una semana ya la última del octubre esto nos acerca pues ya al noviembre fiesta ya la semana que viene, el lunes que viene será la fiesta de todos los santos y de todos los difuntos noviembre y diciembre y ya, pues bien nos vemos mañana si Dios quiere que descanséis, adiós y vale que apagar la luz que he despistado hoy